Este programa es presentado por AnyLab Test Now Doral Realizamos cualquier tipo de examen sin necesidad de récipe médico Ricardo Sucre, nuestro invitado El tema por demás interesante porque estamos analizando sin ningún afán destructivo más que el ver cuál es nuestra realidad qué es lo que nos está pasando por qué hemos llegado hasta este punto y antes de irnos a la pausa ya Carla estaba por hacerle una pregunta Bueno Ricardo, porque estábamos hablando al principio del programa de lo que era la falta de sinceridad de honestidad por parte de la oposición pero desde el programa de ayer incluido esto, incluido tus palabras que uno agradece la honestidad pero me preocupa mucho la franqueza que has tenido con nosotros porque no es nada alentadora desde el punto de vista de lo que podemos seguir esperando de la oposición, de la disidencia yo te pregunto ¿qué opciones tiene la oposición? porque fíjate ahora le planteaba yo ayer a uno de ellos tienen esta opción de sentarse supuestamente frente a frente a la dictadura pero cuál es la carta más fuerte que tiene la oposición para negociar porque antes, hace unos meses cuando estábamos demandando y demandando elecciones porque somos mayoría en la calle teníamos un argumento y el gobierno aplazaba y aplazaba las elecciones buscó la manera de quitarnos eso de arrebatarnos hasta ese argumento ¿por qué? porque se queda con 15 gobernaciones y yo pienso que fue por un fraude que fue porque manipuló la distribución de los centros de votación y todo aquello pero como la oposición no me lo defendió quizás en mí todavía queda la duda no solo hacia la dictadura sino ahora también hacia la oposición sobre la capacidad no tanto lo prueba que puede hacer la oposición sino su capacidad sus habilidades para combatir contra esto entonces te pregunto ¿cuál es la carta más fuerte que puede ahora enseñar en esa mesa la oposición como para obligar poner contra la pared a la dictadura? Mira Carla ahorita la carta más fuerte que tiene efectivamente yo creo que muchas cosas que había logrado las perdió justamente en esta situación la carta que yo veo ahorita más fuerte es la carta internacional por supuesto manejada con con muchísima habilidad que llamo yo muchísima habilidad bueno que de alguna manera esa presión o ese discurso internacional bueno lleve justamente a ese diálogo a esa conversación o ese verse frente a frente y sigo pensando que lo que tiene vamos a decir lo importante de esa conversación es bueno cómo se construyen las garantías del año 2018 de esas elecciones presidenciales que va a haber que esas elecciones van a ocurrir es la carta que yo veo ahorita que tiene fuerte porque la carta vamos a decir de la movilización creo que la perdió y la perdió por lo que hablamos anteriormente hubiera sido más sencillo pero por supuesto nadie lo iba a aceptar ese es otro problema que también tiene el liderazgo opositor que cede mucho la presión de la opinión de las corrientes y bueno hay que escuchar pero tú también tienes un liderazgo tienes que decir las cosas pero creo que hubiese sido más sencillo por ejemplo si te hubieses entrado desde el mismo primero de enero del 2016 en solicitar las elecciones regionales en solicitar cómo esas elecciones van a ser pienso que se te hubiese dado más autoridad en los militares porque al fin y al cabo es una constitución que ya estaba ahí vea muy difícil que los militares pudiesen hacer una cosa distinta y si tú te hubieses plantado en ese punto en fin pero bueno eso ya es historia política ficción como se llama pero en todo caso la calle no la tienes con la fuerza las elecciones tampoco las tienes porque tú dijiste que no vas a participar entonces bueno qué puedes hacer allí vas o no vas entonces eso también lo perdiste el tema vamos a decir el tema de un programa propuestas no lo tienes desarrollado entonces lo que te queda honestamente a mi modo de ver es el tema internacional y el tema bueno que está ahorita adelantando o adelanta una representación de la asamblea te queda construir la confianza yo creo que otra vez es quizás como el famoso mito de Sisyphus bueno voliste otra vez subiste a la colina bajaste otra vez bueno construir esa confianza construir quizás ese respeto no sé esa capacidad que se te perciba yo creo que lo más importante que puede hacer que se perciba que es una posición capaz de gobernar porque creo que comunica que aunque pueda tener la razón moral o la razón ética pero no tiene capacidad para gobernar es decir yo creo que mucha gente diría o potenciales aliados en fin diría bueno muy bien el gobierno es esto lo otro pero dirían bueno cómo será un gobierno en la oposición cómo estarían peleando por tal cosa cómo estarían peleando por los ministerios entonces PDVS entonces quién va a tener los seguros de PDVS entonces creo que al final y esa es la carta que juega el gobierno también dice bueno mira yo no seré el mejor yo no les gustaré pero bueno yo sí soy capaz de generar estabilidad entonces esa carta la tiene allí es la que yo creo que le queda ahorita y bueno construir su capacidad de fuerza si es de calle bueno yo siempre pensé que tienes que pedir cosas o centrarte en cosas muy concretas y que se puedan lograr y construir tu fuerza electoral honestamente yo por supuesto están los abusos del gobierno pero fraude en el sentido que a las 8 tenías 18 gobernaciones a las 8 y 5 ya tenías 6 no creo que ocurrió simplemente creo que no te preparaste creo que pasó lo que hablamos al inicio se fueron creando unas expectativas todo el mundo decía que iban a ser 23 todo el mundo decía nadie vio cifras nadie vio señales en las encuestas que te decían que eso no era así pero en fin entonces en Venezuela ahorita es muy vamos a decir ahí no solo es la censura del gobierno sino también hay una censura en la opinión si tú no dices lo que la opinión quiere bueno simplemente te ponen a un lado te etiquetan traidor colaboracionista etcétera entonces tampoco hay capacidad aquí para discutir para hablar entonces quienes hablan bueno se atreven dicen sus cosas pero tampoco les hacen caso entonces tú tienes que aplaudir todo si tú quieres tener alguna referencia o quieres que te tomen en cuenta entonces en fin tienes que construir eso porque tienes tus 5 millones pero con eso no va a ser suficiente entonces diría eso si ahora Ricardo disculpa que te interrumpo es que nos queda poco tiempo y no quiero dejar de preguntarte primero primero quiero hacer la acotación y no quiero descalificar con esto lo que acabas de responder pero tengo que acotar que el tema de la presión internacional se logró más que gracias a la oposición gracias a las esposas de los presos políticos sobre todo Lilian Tintori Mixe Capriles que le dieron la vuelta al mundo a muchos dirigentes políticos que están en el exilio y como no alguno que otro miembro de la mesa también hizo el lobby internacional pero quería decirte hace rato dijiste algo que es para preocuparse porque prácticamente establecimos una comparación sobre el actual liderazgo y su manera de enfrentar a la dictadura y de hombres como Rómulo Betancur y yo le agrego a Jovito Villalba e incluso fíjate hasta donde llego que soy anticalderista hasta el último día de mi vida Rafael Caldera y hasta el propio Gustavo Machado entonces cuando hacemos esa comparación y pareciera que no estamos hablando de los mismos puntos de las mismas tallas de la misma estatura se me ocurre preguntarte aparte de lo que muchos han catalogado de improvisación de no estar preparado o de no saber cómo jugar hay quienes han acusado de conchupancia yo no te voy a poner a ti a acusar a nadie pero mi pregunta concreta es ¿te huele a que puede haber conchupancia? ¿para la coexistencia? No, de ver no, no, no no lo creo hay visiones vamos a decir hay visiones distintas hay una visión más moderada es decir yo no me considero con una conchupancia pero yo siento pero el chavismo es una realidad es decir hay que reconocer el problema de fondo es que hay que reconocer y ellos también tienen que reconocer a este sector de la oposición o a la oposición o al país no chavista es decir ahora ¿cómo tú logras eso? ahora yo no siento que por eso yo sea colaboracionista yo no voté por Chávez yo no dije que el presidente Chávez estaba informado yo no hablé del 60% de popularidad yo no hablé de la conexión emocional yo no felicité cuando puso Cadivi ni hablé maravilla el general Barroso en fin, etc como un gentío ahorita está ahora con la nariz parada y guau y tal este es un país también muy hipócrita que todo el mundo por eso lo que hablamos todo el mundo de repente felicitaba y ahora como si nada bueno y ahora los que pidieron dólares son uno no vale asuman su cosa y estaban derretidos con Chávez en los primeros años pero bueno yo lo que quería decir con el caso de Betancur es que la política los políticos tienen que saber o sea Betancur era un político te puse ese ejemplo porque todo el mundo dice bueno pobre Rómulo caramba lo que está viendo entonces yo lo puse por dos cosas porque Rómulo Betancur no es tampoco como pintan por eso son lugares comunes Rómulo Betancur yo no sé mucho de Rómulo pero tuvo dos cosas que ahorita hacen falta la primera es que supo deslindar Rómulo Betancur en sus años 20 tenía sus 20 años supo deslindar vamos a decir de la política que no funcionaba supo deslindar de los habladores de pistolada y por eso se metió junto a esa generación a fundar los partidos y la otra cosa que quizás pueda doler más es que la gente dice bueno es que los políticos la dignidad y tal bueno depende de lo que tiene la dignidad pero Rómulo Betancur aceptó el pliego de los militares Rómulo Betancur hizo todo lo posible para evitar que el gobierno de Rómulo Gallegos lo tumbaran y aceptó el pliego de los militares que le dieron días antes de tumbar a Gallegos él lo aceptó y ese pliego tenía entre otras cosas uno que Rómulo Betancur fuera del país porque los militares consideraban que era una influencia negativa y siempre lo pensaron hasta que Rómulo lo entregó en el 64 siempre pensaron que era un comunista infiltrado no lo soportaban y en segundo lugar pidieron un gabinete menos adeco porque consideraban Betancur aceptó eso quien no quiso fue Rómulo Gallegos quien no lo aceptó Rómulo Gallegos pero Betancur jugó como un político cuando no pudo pues por supuesto toda la resistencia en fin entonces aquí juegan como mucho manual y yo no sé por supuesto si Betancur que diría ahorita pero lo que sí sé es que Betancur no estaría con esa nariz parada como muchos ahorita están jugando y por supuesto no se aporta estás en una situación y tienes que actuar entonces ese es el ejemplo igual Mandela Mandela pidió el diálogo no fue que el régimen de Sudáfrica estaba caído Mandela fue quien le mandó una carta nada más y nada menos el tipo más duro de Sudáfrica en el texto se vota nada más con el nombre del cocodrilo y le dijo señores vamos a dialogar ah pero Mandela después fue a Estados Unidos y dijo en el Congreso norteamericano hay que mantener las sanciones o sea lo que quiero decir es que son políticos que saben en qué terreno están pero no es como aquí que es una línea bueno entonces yo no voy a hacer esto yo no voy a hacer lo otro yo no voy a decir esto porque si lo hago entonces ya soy colaboracionista bueno entonces si tú te quieres realizar en la dignidad mi consejo es que no te metas en la política métete en otra cosa pero esta no es la arena de la dignidad la política la dignidad en política es la eficacia política y Betancur lo demostró Mandela lo demostró ese es un poco el ejemplo y eso es lo que yo creo que quizás haría falta pero no tenemos ese nivel de política porque nuestra política era como más mundana maquetas macoyas déjame quitar con el compañerito el puesto en el CEN de AD entonces quién va a ser el director de la 10 entonces yo quiero la aduana del Guamache yo quiero la aduana del Porto Cabello bueno esa era nuestra política no es esta política que nos toca vivir y bueno a lo mejor aprendemos querido Ricardo como siempre es bueno esta vez no fue alentador pues conversar pero siempre pero es muy esclarecedor pero apreciamos tanto tanto tu tino como para siempre abrir tu corazón y sin cortapisas decirle a nuestra audiencia lo que crees está pasando y es un análisis de verdad descarnado y creemos que absolutamente sincero transparente y eso es lo que nos gusta que la gente nos diga realmente lo que piensa que nos diga siempre la verdad Ricardo muchísimas gracias un gran abrazo y gracias no vale gracias a ustedes dos bueno también por supuesto va a ustedes también bueno porque realmente su disertación interesante bueno las preguntas los temas que plantean de verdad son interesantes y también por supuesto los ponen a uno a pensar porque son cosas vamos a decir pues que tocan temas muy sensibles y dilemáticos en la política pues entonces gracias también a ustedes y por supuesto la audiencia también del programa por el tiempo gracias un gran abrazo Ricardo como siempre es agradable tenerte vamos a hacer la pausa de venir AnyLab Test Now Doral realizamos cualquier tipo de examen sin necesidad de récipe médico